muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister granatan y vamos a jugar a persona 3 portable y bueno vamos a ir a descansar ya que mi nato está para el arrastre tras enfrentarse a la gran sombra en plena luna llena y bueno también podría descansar el domingo pero en ese domingo he hecho social puede que sea una coincidencia y bueno vamos a ver ahora si se vienen los parciales y claro la hora del almuerzo lo cual significa pasar tiempo con kenji y bueno vamos a pasar tiempo con kenji pero antes antes voy a ir a la ciudad a centro comercial paulownia y si este bueno lo veremos pronto pero por ahora voy a ir a la habitación terciopelo a ver que nos da el convenio de personas la persona de ex y si vamos a mirar la persona de ex vamos a tomar recados una espada triangular una consola portátil bueno la yusumaru la puedo voy a cancelarla porque bueno es muy en cuestión de suerte y no quiero depender tanto de la suerte así que vamos a ir hay que tener en cuenta los las fechas en las que hay oportunidad por lo general es con los compañeros con quienes comparten dormitorio con los que viven en el mismo dormitorio que mi nato me imagino a quien se lo vamos a pedir el 14 de mayo y la medallita no tampoco voy a hacerla todo lo que son objetos que se pueden encontrar en el tártaro por cuestiones de suerte no no voy a hacerlo ni tampoco con con lo de las manos de la riqueza voy a hacer lo de las personas y listo y por casi que dada la casualidad que ya tengo a jack frost con día y bueno voy a priorizar primero los farol los objetos primero los pensé al enemigo después lo demás y claro vamos a registrar a jack frost con día y listo ahora sí a salir de aquí podría tomar la misión de la valquiria pero no tengo social link así que bueno tampoco es que agarrar ya un efecto así que bueno voy a pasar tiempo con ten y aunque siento que estoy dejando de lado a acá pero bueno bueno y bueno un sabio consejo kenji aunque me lo pasé demasiado rápido pero son detalles detalles y ahora sí estamos en el distrito comercial de igualdad hay hamburguesas pato loco las pato papas están esponjosas como siempre las horas se fueron volando durante tu salida con kenji ya veo el primer nombre es el nombre de ti la la señorita canal es emery no parecía que no pareciera que kenji fuera a acabar nunca de hablar no parecía que no pareciera que kenji fuera a acabar nunca de hablar no necesariamente pero bueno sí estoy de acuerdo mmm todavía nada parece que kenji confía en ti su relación se ha hecho más fuerte y bueno y bueno ahí va el mago a mitad de rango el vínculo con compañeros clases están a mitad está a la mitad al nivel 5 el vínculo con compañeros clases está a la mitad tu poder para crear las personas del arcano mago ha aumentado terminaste la conversación y regresaste al dormitorio y bueno yo también voy a estudiar vamos a estudiar minato hora de ir a estudiar para los parciales mmm aunque he caído en cuenta que podría haberlo hecho antes de enfrentarme al a la sacerdotisa aprovechando que tenía aprovechando el tiempo para aumentar los académicos no sé por qué los llamaron académicos en esa versión traducida pero bueno ahora sí vamos a ver qué qué haremos hoy mmm bla 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 no me interesa sí no me interesa los chimorreos aunque hay algunos interesantes ahí tenemos al señor Takenosuka y sí ese es el mismo profesor de educación física física que nos introdujo al club de atletismo y y con ello formamos un vínculo con CAS y sí es profesor de física a pesar de todo y si no es la misma física que educación física física es el estudio de de todo lo que pasa alrededor todo lo que podemos tocar ver sí bueno el movimiento de las cosas más que nada terminaron las clases por hoy y bueno como vamos parece que no podré hacer formar mejorar mi vínculo con CAS así que voy a ir a la ciudad a el templo y a Naki a mejorar nuestro vínculo con bueno primero sí con la niña del santuario pero antes voy a ir a ver si puedo fusionar puedo crear personas del arcano del colgado para mayor efectividad más que nada y ya que tengo la persona DREX bla 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 función de armas sí sí lo que tú digas quiero fusionar personas bueno voy a ir a a a sacar personas del de diferentes arcanas ya lo tengo ya lo tengo también ya lo tengo ya lo tengo bueno por qué no Orfeo se cala Orfeo aunque sea por fusionar aunque sea por fusionar y bueno voy a crear a slime y bueno voy a cortar la parte en la que estoy fusionando personas y bueno no lo anteriormente no no posee la fusión triple pero ahora sí y listo tenemos a slime y listo el vínculo social con desis aumenta vigoriza a slime con poder slime aumenta de nivel digo aumenta de experiencia y sí aumenta de nivel y conseguimos y aprende mal aquí tigre feroz y ya hay habilidades pasivas tigre feroz es una de ellas mmm sí al colgado lástima que no tenga nivel para ello y bueno pues nada mmm emperador oberón no no tengo el nivel indicado para ello mmm quimera no está mal y bueno gracias a la personalidad puedo sacarlos de vuelta quimera aparece yeah aumente de nivel mmm eso es todo por ahora bueno voy a mirar en registrar bueno primero voy a mirar en compendio sí es un jack cross con día sí perfecto ahora sí voy a cortar hasta poder fusionar todas las personas así que ahorita vuelvo y listo ya tengo la persona para el día ya ya tengo al colgado inugami y ahora sí vamos a pasar tiempo con maiko con la pequeña maiko y si ya podemos acercarnos mucho más a ella gracias a la persona a inagumi que creo que así se llama esa persona que estamos pasando el rato con maiko en el parque de pegos por su pollo ni que estuviéramos bravos vaya 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 jejeje cuando le importa más el comer el juguete que la comida distinto comercial de iguatodai hamburguesas patoloco las horas volaron mientras disfrutaba de una deliciosa comida y y y y vaya problemas de divorcio No sé, no sé, bueno Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no les preguntas? Mejor no decirles que se les acabó el amor Una vez a primeras Porque un niño no lo entendería Que se les acabó el amor Lo tomaría mal Y bueno, tampoco hay que culparlo Porque eso lo haría sentir peor Lo haría sentir peor Así que, ¿por qué no le preguntas? Maiko está llorando desconsolada ¿Qué vas a hacer? Vamos a intentar calmarla Maiko está haciendo su mejor esfuerzo para sonreír Su relación es más fuerte ahora Y conseguimos el rango 2 del colgado El vínculo social con la niña del santuario Ha alcanzado el nivel 2 Tu poder para crear personas del arcano colgado Ha aumentado De nada Y ahora A estudiar Lo pensaré Sí Tienes razón Dukari tiene razón Tenemos que estudiar Que los exámenes están A la vuelta de la esquina Y bueno A dormir Que eso es todo Vamos a estudiar poco a poco Para aumentar los académicos Eh, no mucho Y bueno Vamos a hablar con De nuevo con Kenji Siento que estoy dejando de lado a Voy a mirar Sí Tengo a Jack Frost Así que Sin problema Jack Frost Vamos a hablar con Kenji Vamos a pasar tiempo Con el buen Kenji ¿Por qué? Vaya, vaya Pensando en grande Kenji Son metas a largo plazo Kenji se ve impresionado contigo Sabio consejo De parte de la De Emerick now Kenji Kenji Está hablando consigo mismo Y Conseguimos Pasar la mitad Nivel 2 Con compañero De clase El poder Del mago oscuro Ha aumentado Da la Causilidad Que Se acercan Los exámenes No había Pillado Mejor momento Que esto Y bueno Nos vamos Para el dormitorio A estudiar Te veo lleno Te ves lleno De confianza Vaya Vaya Ha quedado fuerte ¿Eh? Junpei Pues sí Desde luego Que sí Además Conocía A alguien Que utiliza El nombre De Maya Y sí Muchas referencias Al persona Dos Innocent Sins Aunque con un toque De Del persona Uno Una nueva versión De compensation Portable Vaya Es como la Playstation Portable Pero En este Universo Y bueno Vamos a ir A la habitación Voy a ir A estudiar Más bien A la habitación A estudiar Hay que estudiar Para probar Los exámenes Que los exámenes Cada vez Se vienen Más cerca Hay que estar Preparados 15 de mayo Por su pollo Cosas que pasan Mitsuru Vamos a ver Que encontramos Ah Aquí está La señorita Terahuchi Minato ¿Por qué no? ¿Bread En español? ¿Cómo lo traducirías? ¿Bread Es pan En inglés Y aumentamos El carisma Y sí Para serles Sincero El inglés Es una De mis Materias Favoritas De cuando Estaba Estudiando Junto Con Las Matemáticas Y bueno Vamos a pasar Tiempo Con Bueno Vamos a ver Si tengo La persona Indicada Para pasar El tiempo Sí Tengo El hierofante En peligro Así que Bueno Vamos a ir A la ciudad Y al distrito Comercial Iguatodai Y a la librería A la tienda De libros Unworn Tienda De libros Usados Bookworms Gracias A A Verit Se Nos Podemos Los tres Podemos Llevarnos Muy bien Y claro Vamos a la tienda De libros Buscando Buscando Algo No diría Que es No es necesario Ser un psíquico Para Para ver Lo obvio Buscando Anzheimer Ataca De nuevo Vamos a Ayudarle A buscar Si Ya que Estamos Aquí Vamos A ayudarle Buscar Buscarse La billetera Con Bunkichi Mitsuko Ese Señor El misterioso Chico extranjero Le entregó La billetera A Bunkichi Un placer Conocerte André Laurent Gintero Vaya Nombre Bebe Vaya Nombre Bueno Vaya Apodo Más Bien Un placer Conocerte Bebe Interesante Vaya 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 Ese Munkichi Vaya con Munkichi Vaya, vaya Este Munkichi es Una imprudente primera Lamento haber oído eso Pues si Fuiste un insensible Un Kichi Vaya, vaya Menudo desconsiderado Está hecho Y bueno Con ello Aumentamos a nivel 3 El vínculo Con la pareja de ancianos Estamos creciendo Bueno, eso lo compensaría Su imprudencia Sí Vaya imprudente Que está hecho El Munkichi Y bueno Voy a revisar Por si acaso Me habré dejado algo Bueno Podría Entregarle la Consuela portátil A Elizabeth Y eso es lo que voy a hacer Antes de irme a la cama Antes de irme a la cama Antes de irme a escribir Que diga Y por cierto También No tengo una PSP Pero tengo Consuelas portátiles Como la 3DS Bueno Pues sí No diría eso Elizabeth Cuando dice Pasar Dejar Perder la noción Del tiempo No quiere decir Bueno Quiere decir Que pasaría El tiempo Volando Espada a dos manos Y bueno Vamos a ver Que La Yusmaru Olvíalo Valkyria Contar Bueno Vamos con el Cuento Segundo documento Antiguo Hasta que no empiece Un vínculo Con el Arcano de la fuerza No voy a fusionar A Valkyria Y ahora sí Nos vamos Al dormitorio Y a estudiar Al dormitorio Y a estudiar Vamos a ver Si con ello Aumentamos Los Académicos Y bueno Todavía no es suficiente Para aumentar De nivel Esa Carta Vaya Vaya Aquí Hiko Está Hecho Un Impaciente La señorita Milla Arara Profe De matemáticas Vaya Vaya Pues No hay pizarra Que aguante Esos números Y bueno A escuchar la clase Los Académicos Ha aumentado Poner Atención En clases Y estudiar Una muy buena Combinación Y bueno Voy a mirar Los vínculos Sociales Que tengo Y si Voy a pasar Tiempo Con la Con la Chiquita Al Templo Nakana Aquí Y Bueno Vamos a pasar Tiempo Con ella Miko Se ve Feliz Con eso No se juega Este men Vaya 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 Con el Joven Delgado Con eso No se juega Pues Si No hay que Jugar Con las Preocupaciones De otros Amigo De Michael Claro Que si Puede Que Si Puede Que Sea Eso Guau Esa Chiquita Si Que Es Toda Inquieta Interesante Este man A este man También Podría Ser Un Socialink Más Y Hablando De Socialink No He Establecido Uno Con El Rey Gourmet Y Michael Quedó En Silencio No No Le Digamos Eso Minato Bueno Hay que Ser Positivos Así Aunque Sea Para Animarla Cosas Es Complicado Su Relación Es Más Fuerte Ahora El Rango 3 Con El Vínculo De La Niña Santuario El Rango 3 Del Arcano Del Arcado El Número 12 Nos Vemos Y Si No Voy Acumular Vínculos Hasta Conquitar Los Que Ya Tengo Y Bueno Todavía No Vamos A Preguntar Por Una Espada Triangular Que Imagino Quien La Tendría Pero Por Ahora No Vamos A Estudiar Por Ahora Vamos A Estudiar Y Aumentamos De Nivel De Perezoso A Promedio Ahora Solamente Faltaría Aumentar De Nivel El Coraje Y Y Ahí Estarían Parejos Y Bueno Ya Tengo La Persona Del Arcano De La Hermitaña Así Que Voy A Pasar Tiempo Jugando Un Juego Jugando Al MMO Para Para Así Aumentar De Rango El Típulo Social Gamer Maya Está Conectada Bueno ¿Por qué No? Vaya Vaya Poción De Vida No Perfecto Y Bueno Rango 4 Del Arcano Del Hermitaño Y Si Parece Que En el Telefono Estaba Preguntando Que Cuando Se Iban A Casar Y Todo Eso Y Bueno Lo De Ahí En Ese Rango Como Que Ahí Nos Habla Sobre Un Posible Vínculo Social Un Nuevo Vínculo Social Que Podremos Realizarlo Por Las Noches Y Y Bueno A Hora Del Examen Llegó El Momento De La Semana De Exámenes Primer Día En El Primer Día Exámenes Tuviste Dificultades Con La Última Pregunta Aún Así Siente Que Sientes Que Lo Hiciste Bien Bastante Bien Siéntete Orgulloso Minato De Todo Lo Que Hemos Estudiado Hora De Poner A Prueba Todo Lo Que Hemos Estudiado Si Esta Pregunta Me Parece Familiar Como Traduces Pan En Inglés Bread Esta Pregunta Parece Familiar ¿Qué Tan Rápido Rota La Tierra Cerca El Ecuador Más Rápido Que El Sonido No Mire La Materia No Pongo Cuidado En La Materia Y Todo Eso Química 2 ¿Cómo Se Llama El Agua Química ¿Cómo Se Llama El Agua Con Altos Niveles De Calcio Y Magnesio Agua Dura Viernes Esta Pregunta Me Parece Familiar Historia Japonesa ¿Dónde Está Ubicada La Tumba Kitora Nada El Último Día De Los Parciales No 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 Problema El Último Día Exámenes Todo Parece Familiar Sientes Que Lo Hiciste Bien Y Y Bueno Los Exámenes Se Acabado Así Que Lo Vamos A Dejar Por Allí Y El Otro Día Vamos A Mejorar Los Vínculos Sociales Ya Sea Con La Pareja De Ancianos O Con La Niña Del Santuario Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego